Bienvenidos a un nuevo video, en este día estaré preparando una sopita de letras con arroz, una sopa muy fácil de preparar para nuestros hijos. Aquí ya estoy dorando el arroz y también agregué un poco de sopa de letras. Voy a dorar muy bien por unos minutos y luego le agregaré el agua, una lata de tomate, consomé de pollo. Si usted no le gusta el consomé de pollo puede agregar sal también. Y aquí voy a dorar por unos minutos más. Como pueden ver aquí ya está dorado, voy a agregar las dos latas de tomate. Voy a agregar un poquito de consomé de pollo. Y vamos también a agregar el agua. Y aquí vamos a dejar a que hierva, vamos a ponerle el alumbre alto. Pero ya cuando ya tenga unos dos minutos hirviendo vamos a bajarle a fuego medio. Aquí ya tiene como dos minutos o más que está hirviendo. Vamos a bajarle el alumbre a medio. Y lo vamos a dejar ahí hasta que ya esté muy bien cocinado. Que se cocine a fuego medio. Como pueden ver aquí ya casi está. Solamente voy a agregar un poquito más de agua. Y vamos a dejar hervir hasta que ya esté el arroz muy suave. ¡Gracias! 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 La sopita de letras con arroz ya está lista. Una receta muy fácil que usted le puede preparar a sus hijos. Quedó riquísima. Que Dios me las bendiga. Y no olvide suscribirse a mi canal. Gracias por todo su apoyo.